La canción al corazón abierto, donde expresamos nuestro sentimiento más profundo, nostálgico y que queremos compartirlo todos ustedes, la vida me duele. La canción al corazón abierto, donde expresamos nuestro sentimiento más profundo, la canción al corazón abierto, donde expresamos nuestro sentimiento más profundo, la canción al corazón abierto, donde expresamos nuestro sentimiento más profundo, la canción al corazón abierto, donde expresamos nuestro sentimiento más profundo, la canción al corazón abierto, donde expresamos nuestro sentimiento más profundo, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A que la siguiente canción nos acompañe con su voz, con su canto, para que juntos hagamos una sola voz en este último tren. ¡Suscríbete al canal! 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 Si se pido la tristeza Entre solas de amor Y si se respira en cada aleón En la distancia Entre solas de amor En la distancia No se oye Quisiera hacer una pregunta Para todos ustedes Quiero saber Si el campeón de un trigo Y en suerte ¿Qué pueden decir? ¿Cómo está pasando? No se oye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!